Yo quiero saber, James, en tu caso, ¿cómo fue el proceso de maduración del abuso? ¿Cómo fuiste reconstruyendo este puzzle? ¿Cómo fuiste dejando de sentirte el culpable y entender que eras una víctima? ¿Y cuánto tiempo pasó finalmente hasta que tuviste la certeza y claridad de que las cosas eran como eran? Y había que hacerlo público, había que denunciarlo. Mira, es difícil darle precisiones de temporalidad o históricas, pero te puedo decir los factores que a uno le van generando este despertar. Desde los hechos, digamos. Mira, lo primero es cuando tú, por algún mecanismo subconsciente, consciente o lo que sea, logras salirte del círculo del abuso. Eso es lo primero, en lo cual tú te llegas incluso a sentir desertor, un traidor incluso. Pero era una situación tan insana, una confusión tan terrible, que de una manera, creo yo, subconsciente, de autopreservación, te impulsa a salir. Luego de eso, yo creo que un factor muy importante es, y creo que es clave en las personas, ¿no es cierto?, es el amor. Yo te diría que en el momento que, obviamente cuando tú estás en este círculo de abuso, te sientes impedido o estás impedido de amar realmente. Pero cuando logras salir y empiezas a descubrir que eres capaz, tú capaz de amor, de que también seas querido, porque todo lo que te han hecho es daño. Entonces, uno se siente que no es merecedor de amor. Y eso se me fue dando, ¿no es cierto?, ese descubrimiento gracias a mi mujer, te fijas, a mi señora. Y un pilar fundamental al cual yo recurrí, y que también es difícil que todo el mundo pueda, tuve la suerte, ¿no es cierto?, de tener una persona que fue, ¿no es cierto?, una psiquiatra que a mí me tuvo durante 13 años, ¿no es cierto?, en terapia. Yo necesitaba ese background de una persona normal que estuviera viendo esto de afuera. Entiendo, varias veces a la semana. Varias veces a la semana, sí, tres veces a la semana, y que pudiera de alguna manera sacarte primero de un estado de ansiedad generalizada, de angustia permanente, que se fuera calmando eso, en un proceso de años, para luego entender lentamente que uno fue víctima. Porque siempre te van quedando al principio resabios de que, no, yo fui culpable de esto. Algo tenía que haber pasado porque, esta gente era buena, ¿cómo la transformé yo en mala? Y ese proceso es un proceso largo, es muy duro, muy crudo, hay que enfrentarse con uno mismo, y luego de eso, cuando ya te das cuenta que eres, fuiste víctima, entras en un proceso de rabia, pero una rabia con pena, porque ya sientes que, ¿qué puedes hacer? Y ahí empieza tu proceso, creo yo, de sanación. Y en ese proceso de sanación es redescubrirte como individuo. Además piensa que es una sanación en la cual toda tu base cultural era católica cristiana. Y de repente se te acabó todo el soporte, tu piso, tienes que crearte, ¿no es cierto?, confiar en que no es necesario ser cristiano para ser bueno. O sea, Cristo no tiene el monopolio de la bondad. Pueden haber musulmanes, judíos, hindúes, ateos, buenos, te fijas, que sean útiles a la sociedad, de buena voluntad. Eso también se redescubre. Y te diría yo que se va dando finalmente, ¿no es cierto?, una conciencia, una elaboración histórica que te permite finalmente llegar a la posibilidad de denunciar. Ahora, en el caso, y yo te lo digo con toda sinceridad, la denuncia nuestra y mía no fue una denuncia espontánea, inmediata, a la justicia penal. Ya habíamos hecho todo lo que habíamos podido tanto José, Juan Carlos y yo ante la justicia eclesiástica, que en realidad no sirvió para nada, obviamente. Sino que en ese momento, como yo había iniciado, ¿no es cierto?, por la necesidad de liberarme un poco de todo este aspecto religioso, ¿no es cierto?, de mi antiguo matrimonio, etc. Había que reconstruir todo de nuevo y por el deseo de poder estar libre conceptualmente entero, ¿no es cierto?, para mi nueva vida, ¿no es cierto?, inicié el proceso de denuncia eclesiástica que fue el proceso que desencadenó, ¿no es cierto?, dado los testimonios, las filtraciones de eso y todo, una cosa impensable, lo terrible, fue lo que desencadenó filtraciones a la prensa, que de alguna manera ya no me quedó otra, o sea, una especie como de soldado a pesar de uno, ¿no es cierto?, que enfrentar esto de una manera más directa, porque era un tema también casi de sobrevivencia, no era posible poder enfrentar una cosa así sin verdad brutal y una realidad incontestable, que después, bueno, todos los juicios nos dieron la razón.